A ver vamos a tirarla amigos, a ver que pasa No mames No, no la tira No mames, enserio Si les digo, no Vean, vean, vean este pedo acá Hondero de corazón, papi Aquí, 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 Honda Tenderme presente, tenderme presente, yo, Roy, presente Alberto también está detrás de cámaras, eh Bueno pues amigos Exactamente tenemos la Honda A ver, a ver, a ver La Honda 190 La XR190L Esta moto No quiero ser tan Ficha técnica, porque bueno, me doy cuenta Que a la gente le da rueda, la ficha técnica Ahorita vamos a hablar, más que nada Sobre el comportamiento que ha tenido la moto Como la sentido, a grandes rasgos Tenemos un tanque de 12 litros, la verdad es que El tanque, si es pequeñito, pero está Perfecto para esto, porque recordemos que tenemos Un motor de 184 centímetros Cúbicos, este motor genera 15.6 Caballos de fuerza y 15.7 Newton metro, eso que quiere decir Que está super equilibrado amigos, por donde la vean 15 de Newton metro Y 15 de caballos de fuerza, con un motor De 184 centímetros cúbicos La enfriación, es totalmente por aire No tenemos la enfriación por líquido Totalmente de aire, aquí vemos aquí Las aspitas, todo el show, la verdad es que Estos motores, son tan sencillos Son tan fiables Por eso, marcas Pues tal vez chinas, replican mucho Estos modelos, estos motores ¿Por qué? Porque de verdad son motores fiables Y aquí tenemos el plus De que son, pues motores Pues ya, jonderos No estamos hablando que son buenos Buenos metales, buenos fierros Tenemos en la parte de aquí el crank En caso de que se te acabe la batería Puedes poner con crank, lo único que no me gustó Y Honda, o sea, entiendo muchas cosas Entiendo que no tengas puerto Bueno, está bien, no entiendo Entiendo que en el tablero ¿Pueden ver el tablero aquí dentro? Entiendo que en el tablero sea totalmente análogo No tenemos nada digital De hecho, esto se ve, la verdad se ve muy seco Se ve muy sobrio No me encanta tanto Si entiendo que, pues, el tema de estas motos Es tener menos cosas Que se puedan romper Menos cosas que afecten la moto O el desempeño, si lo entiendo Pero Honda, un freno de disco trasero Creo que eso me hubiera ayudado muchísimo O sea, sé que la competencia está dura Porque, ahora sí que El mercado chino nos está atacando Con todo, y la verdad es que Las dobles propuestas al día de hoy Están muy en boga, todo el mundo tiene una de estas Yo creo que si eres un repartidor De Rappi, de Uber Eats La gente quiere este tipo de motos ¿Por qué? Porque la suspensión ayuda muchísimo El recorrido de barras de estas motos Regularmente son amplias El recorrido, si se pueden dar de cuenta El recorrido es muy amplio Aquí lo podemos ver en el cubrebarras O sea, los recorridos son bastante amplios Por eso las motos compran Por eso la gente compra este tipo de motos Porque se prestan muy bien para la ciudad En la parte de atrás Pues igual tenemos un monoshock Ya no tenemos doble resorte Solamente el monoshock Otro aspecto muy importante de estas motos Si se fijan, son plásticos Que rara vez se rompen Las caídas son regulares en estas motos Porque la gente viene a darles aquí en el enduro Y así A ver, vamos a tirarla amigos A ver qué pasa No mames No, no la tira No mames En serio Se cayó la moto amigos No pasó nada Ven Si quieren fijar O sea, no pasa nada en los plásticos No les pasó nada de nada Obviamente la voy a recoger rápido Porque tenemos la gasolina amigos Pero de ahí en fuera No pasó nada Vamos a recogerla Así Con la técnica mal indicada Porque así no se recoge Era para que vienen Alberto ¿Te puedes pasar de este lado? Para que vean La gente que no pasó nada con la moto Ahí está De este lado De este lado por favor De este lado como podemos ver No le pasó nada Un poquito de tierra aquí Ahí está ¿Qué pasó? Un poquito de tierra aquí Ahí está De la moto no le pasó nada Los plásticos siguen enteros Hasta las direccionales no les pasó nada amigos De verdad estas motos son indestructibles Y bueno amigos Si tienen alguna duda Sobre la moto Dejen en los comentarios Adiós De verdad Es muy chistoso Saben amigos Estoy pidiendo 1.70 El manubrio está casi a la altura de mi ombligo Entonces tengo una postura bastante erguida Prácticamente estoy a 90 grados Mi espalda con mis pies La aceleración Vamos a probar la aceleración en este pedacito Subidona 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 Vientos 100 kilómetros 100 kilómetros ¡Oh no! Estamos llegando a los 100 kilómetros ¡Vamos! 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 ¡Ah! Pues ahí está 100 kilómetros Ah el freno delantero si es una belleza Ese si está bien ferrona La neta Tengo que decir que el freno delantero Si está muy muy bien Los materiales obviamente se sienten Pues los voy a decir así De De Honda ¿No? Estos materiales aguantadores Resistentes Duraderos No son los materiales de primera Así como hablando de una CB650 O sea no es que no sean materiales buenos De hecho son los materiales aguantadores No los finos de la CB650 De la CBR1000 Cosas de esas ¿No? Pero son materiales como esos metales Que sabes que van a durar un ratote Que van a aguantar un buen No se me gusta mucho Aparte el tablero Son de esos tableros Pues muy Pues vamos a ponerlo muy simple ¿No? Este también es el tema con estas motos A veces uno piensa que Que estas pagando Y Y es mucho dinero por el Lo que te ofrece ¿No? Porque digamos No tiene puertos USB El tablero es totalmente análogo No hay nada digital Literalmente son unos foquitos nada más ahí El No tiene cuantas revoluciones O sea si esta muy austera En ese punto Pero Pues es una moto que esta hecha como para Pues para la ciudad Tiene pocas Tiene pocas prestaciones No creo que sea malo De hecho Muchas veces puede ser bueno ¿Eh? Porque no te tienes que estar preocupando Que si se echó a perder No se El tablero TFT Que si el ABS ya no Ya no funciona correctamente Hasta si lo quieres ver así El tema del freno de tambor Dirás que No hay que cambiar el líquido de frenos Depende como lo vea cada quien La verdad es que Pues Honda si Se destaca por tener motos Aguantadoras ¿No? O sea cuando te hablas de una moto Que te va a rendir toda la vida Pues ya vieron con mi Honda Tool La 125 Son motos que van a durar toda la vida O sea si se siente muy macizo Se siente muy 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 estable Se siente muy bien la moto Faltan cosas Podría ser Si faltan Pues eliminación LED O sea literalmente Si le faltan muchas cosas Pero pues también Es que es una moto para ciudad ¿No? Para que quieres tantas cosas Si vas a andar en frega En ciudad O te pueden ver también Lo chido es que La vamos a ir a probar En terracería Entonces ahí le puedes dar Un extra a la moto Sacar un poquito más Cosas diferentes A una moto Totalmente citadina ¿No? Esta tiene La polivalencia De poder andar en En ciudad Como en tierrita Y ahorita la verdad es que Está muy en boga andar esta en tierra La neta Como que últimamente está Muy en boga andar en tierra Y creo que si Yo creo que todos Quisiéramos andar en tierra Con una Honda La neta ¿No? O sea Si sé que hay Hay muchas opciones de mercado Hablando de eventos De itálicas Pero para andar en tierra Porque sabes que La moto se va a caer Se va Pues si le vas a dar En la torre ¿No? La neta Vas a andarla rayando Vas a andarla golpeando La verdad es que Todos queremos una Honda Yo tengo una Honda Hasta toda en el corazón amigos La neta es que Yo soy Honda lover Así cañón de corazón Eh Trato de ser muy objetivo Con mi Con mi review Pero Si soy muy Honda lover La neta es que A mi Honda nunca me ha quedado mal Con ninguna moto Eh Tal vez es de las De las japonesas Mucha gente lo dirá Como tal vez Con menos potencia Pero son las más Yo diría Que son las más leales Son esas motos Que jamás te van a dejar Y este tipo de motos Con este Con estas suspensiones Con horquillas Telescopicas Convencionales Eh O sea el monoshock En la parte de atrás La verdad es que Se prestan muy bien Para todo tipo de terrenos Y pues amigos No sé Espero que les haya gustado Este especie de review En ciudad Y digo Si tienen alguna otra duda No olviden dejar en la caja de comentarios Que podemos resolverles Sobre esta moto Esta 190 Que la verdad es que Alberto y hemos quedado Muy extasiados Y bueno pues amigos Vamos a probar esta moto En el terreno Donde todo el mundo La quiere probar Y exactamente Estamos hablando De un terrenito tierroso Así Sabrosón Como jugo de manzana amigos Obviamente para este tipo de terrenos Pues también se presta mucho Por el tema de la suspensión De que el manillar Lo tiene muy arriba Entonces Puedes tener esta posición Como que estar arriba Y no te sientes como incómodo Vamos a darle acá Eso Rico Sabroso Como jugo de manzana La verdad es que estas motos Son tan polivalentes Yo creo que es lo que No se Siento que en el sector mexicano Por lo menos Está dando mucho El boom De las motos tipo doble propósito O sea Estas motos Con recorrido de barras Pues bastante amplias En la suspensión Y lo que es el monoshock En la parte trasera Vean es que Es muy sencillito Son muy Y este En este caso También esta moto Tengo que decir Es chaparrita Es chaparrita Entonces Si tu quisieras En este caso Vamos a ver para acá En este caso Les comento La moto es chaparrita Si tu quisieras Comparte una moto De este tipo Yo creo que esta Está perfecto para una gente Que es Pues vamos a decirle Que es medio chaparrita ¿No? ¿Por qué? Porque regularmente Son motos muy grandes ¿No? O sea La crossmax La neta es que es una moto Pues alta Es un poquito grande Los comentaba La moto es No es muy alta La neta Entonces esta muy padre Porque te da Te da mas seguridad ¿No? La neta Entonces Otra cosa La moto se siente muy muy firme Muy estable O muy sólida ¿Saben? No se siente como Pues hay otras motos Vamos a poner chinillas Que si se siente un poquito mas La sensación De las vibraciones Esos motores monocilindricos Esas vibraciones de plásticos En este caso Eso Pues no se siente nada de eso ¿Eh? La moto Miren esta subida Vamos a echarnosla para acá No manches Esta bien padre esto amigos No es que Tienes que comprar una moto de estas Neta O sea Si quieres vivir estas experiencias Miren Miren Yo se que no se va a ver igual En la GoPro Pero esto esta difícil ¿Eh? La moto miren Sin broncas Nada Esta bien divertido esto amigos Pero Antes de que tomes tu decisión Digo Obviamente Sé que todos tenemos que respetar Un presupuesto ¿No? Y hay que ver si el presupuesto se ajusta O no es el bueno para nosotros Pero Antes de que tomes tu decisión En comprar esa moto Que tanto quieres Que podrá llegar a ser Alguna moto Pues si De otra De otra procedencia No japonesa Una chinita Debería revisar también Las Hondas De verdad Las Hondas son super opciones Igual Toda la gama de De japonesias Que ves por ahí Son muy buenas En particular Yo creo que la gente Tiene una Honda tratada en el corazón La neta Esta cosa es bien divertidísima Yo creo que puede andar dando vueltas Todo el día Con esta moto Pues amigos Espero que les hayan gustado Las sensaciones que les transmito De esta moto Porque si es muy divertida Ojalá puedan probar alguna de estas Me parece que en el agua Las agencias También tienen la prueba de manejo de esta Entonces Le van a pasar Preguntar Checar los precios Y bueno pues amigos Pues de mi parte sería todo Espero que les hayan gustado Estas impresiones Soy Rudeboinando Bikers Y pues rueden seguros Bye